El Campo de Bogotá ¡Qué gozada de casa! ¡María, un 10! ¡Un 10! ¡La prostitutería! ¡La prostituté! ¡Mmm! ¡Huele que alimenti! ¡Muchas gracias! Esta es la Fontana de Cuatro Fiumi, la Fuente de los Cuatro Ríos, de Bernini. A la misma vez que estaba Bernini, en aquella época estaba Borromini, y Borromini decidió hacer esta iglesia. ¿Qué pasa? Que Borromini y Bernini no se soportaban. Se llevaban malini. Se llevaban muy mal. ¿Y qué hizo Bernini? Pues cuando uno de los cuatro ríos, que uno es el Nilo, el otro de Úfra, que es el otro no sé qué y el otro no sé cuánto, pero no me acuerdo, dijo, el del Nilo, dijo, ¡guau! ¡Qué horror de iglesia la de Borromini! Y puso una figura mirando a la iglesia diciendo, ¡qué horror! Y este también como diciendo, ¡cuidado que se nos cae encima! Y esta es la historia de Bernini y Borromini. Y la Piazza Nagona. No, no, es de los romanos. Esto lo hicieron en las épocas del anterior, ya había aquí un templo. Es el templo, bueno, pues los romanos cuando se lo hicieron sobre el templo de Sisa, se lo dedicó a los romanos, de la tripa, lo dedicó, es el templo dedicado a todos los dioses. Lo que más me impresiona es pensar que esto tiene dos mil años o más. Más de dos mil años. Mira qué pasada por dentro, ¿eh? Claro. Pero eso es hormigón, hormigón de la época de los romanos. Es acojonante, tío. Todo eso es verdad. Entonces por eso me gusta, porque son batallas que son realidad. Porque si fueran noveladas, pues a lo mejor dices tú, pues mira, no me lo lees. Pero como es verdad... Ah, está clavada. Que no me lo crean, que no me lo crean. No me lo crean. Ah, ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de huevos grandes. Explica los que tienen que ver los delfines con los huevos. Entonces, en un lado se ponían los caballos, salían de una, como las carreras de caballos, enmarcar la puerta. En un lateral se ponían las cuadrigas, con cada uno su compartimento, no es que hubieran 12 cada uno de un color, sino 3 rosos, 3 verdes, 3 azules y 3 amarillos. Entonces, la gente apostaba, quiero que gane el rojo, quiero que gane el verde, y se costaba muchísimo dinero. Había muchos subornos, en la época aquella que había ya subornos, quería ganar... Mafia, Mafia. Sí, ya estaba todo. Ganaba Benú, ¿no? Entonces, se sorteaban los puestos de donde tenían que salir, porque siempre el que salía más pegado a la vía principal tenía ventaja sobre el que salía el último, no se sorteaba. Una pista subida. Pronto, pronto. Entonces, cuando salía... La zona subida. Resume. Se me acaba la batería. Vamos andando. Cuadrigas pasaban por encima y morían. Cuadrigas son cuatro. Viga dos. O sea, viga uno, cuadriga dos. El cio que iba encima también caía y se daba contra la espina, que era de lo que fuera, de piedra. O sea, que era a muerte total. Vamos, vamos, vamos a visitar la cloaca. ¿Has visto la cancha que había ahí, que es un edificio que yo creo que está habilitado ahora? Que te iba a tener la cica arriba, ¿la habéis visto? ¿Cuál? Con un jardín a... ¿Podrías lo requer? Una Argentina, 70, 70. ¿Vos, Argentina, 22? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no, no! ¡Pero 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 no! ¡A dentro y para dentro! ¡Vamos! ¡Horra! ¡Calme! ¡Cáte con la botella! ¡Que yo! ¡Yo no! ¡A ver si no hemos podido escuchar! ¡Hemos pagado menos que la peste! ¡Horra! ¡No! ¡No! ¡Que tiene alerta en la ruta! La verdad es que con lo percoque de Dios... Para la televisión española. Que le hacían consul de Guinea. De Sierra Leona. Primo Café, el segundo San Petro, y el gelato, no vaya a ser que San Petro, en fin, San Petro, San Petronilo. Muy bueno María, enhorabuena hija. ¡Peloteo luego! ¡Peloteo luego! ¡Ha sido barato! ¡María! ¡María! ¡Qué bella! ¡Qué bella! A Pedro, San Pedro, San Pablo y todos sus apóstoles. San Pedro, San Pablo y San Ilarión. Tres feligreses, creyentes de votos. ¿De cuándo? En la Basílica de San Pedro. ¿Qué? Me gusta la mamá que se es de ahí, del balcón ese, de donde sale el papa. Claro, ahí el centro. ¿Esto qué es? Dani, yo creo que esto lo deberías de quitar. ¿Y esto? ¿Por qué está aquí dentro? ¡Aquí! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Una batería muy grande! ¡Venga, va rápido, va rápido! ¡Venga, córreme! ¡Abranta ya! ¡Saltamos! Cuéntame el uso de la Catedral de San Pedro. ¿San Pedro? ¿San Pablo? No sabría qué contar. No sabría qué decirte. No sabría qué decirte. Tengo tanto y tanto que decirte. Imaginaos que es un examen y tenéis que inventaros algo. San Pedro, ¿no? Nosotros tuvimos una tienda de San Pedro. En la parte de San Pedro. ¿Y os fue bien? Ahí fuimos tirando. Hasta que construyeron esta. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claro, te vuelves loco, fenómeno, pero esto lo voy a coger por el sentido, ahora a ver dónde están mal ahí, espérate que es que no está grabando, ¿ven? Mejor a los poquitos. La muerte es real, pero es que hoy no lo ha dado tiempo y no salió con el pijama. No salió con el pijama a rayas. No le ha dado tiempo a cambiar ese gran pillón en el pijama. Bueno, ¿qué es lo parecido a la visita al Vaticano? Impresionante. Impresionante. Dos palabras, ¿no? Y a mí lo que más me ha gustado ha sido la cantidad de papas que ha habido. ¿Cuántos papas ha habido? ¿Has saltaste? Sí. ¿Me lo digas yo? ¿No? Mejor es de nada, ¿eh? ¿No? ¿No? Buenas veces. ¡Gracias! Gracias por ver el video